El comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, Juan Francisco Pueyo, descartó la posibilidad de organizar por ahora una serie del Caribe en Cuba. Es mi sueño, es el lugar donde nacieron estas citas, dijo Pueyo a la prensa cubana acreditada en Panamá. El directivo dejó abierta una posibilidad, pero enfatizó en que primero es preciso resolver el problema de la licencia, que no está en manos de la Confederación. Todo depende de arreglar un tema de otra índole, más bien político. En el diálogo acotó que el acuerdo firmado entre la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas es un convenio de apertura, pero no expide la licencia para que peloteros vinculados a equipos de las mayores puedan jugar en la isla. Pueyo aseguró que la condición para tener una serie del Caribe con proyección internacional es empezar la temporada regional un poco antes, para no coincidir con la realización de otros eventos que tradicionalmente reclaman los servicios de la televisión. Juan Francisco Pueyo, comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, en rueda de prensa hace unas horas en Ciudad Panamá, anunció que Puerto Rico será el país sede de la próxima serie del Caribe de béisbol. Deportivas, Jace Nelvásquez, LTV Noticias.